La gente del vino, la gente del vino ¿Y cómo es la truna ahí? ¿Cómo dice? Haciendo palmas y palmas, palmas y palmas Re loco quiero bailar La gente del vino, la gente del vino Haciendo palmas y palmas, palmas y palmas Tomaremos una cerveza, tomaremos más que un vino Y tomaremos la movilidad, ponemos un raya de vida Tomaremos una cerveza, tomaremos más que un vino Y tomaremos la movilidad, se ríe a la leída ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Jumia, nena! ¡Esto es Omar Azul, vieja! ¡Rolling Stone! No, es uno de los rodeos, eh ¡Vamos, vamos! ¡Látil! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡De mis jos! ¡Charabama la oyeja! ¡Com gutlón! Fil Had9 ¡Vá! ¡Eh! ¡Vá que le hagan la guitarra! ¡Vá que la puta le hagan esparidao! Sí